Atención empresario, levanta el ánimo de tu fuerza de ventas con el curso Venda Sin Límites. Dirigido por el experto en marketing, Douglas Castro. Este próximo lunes, en Cowork, desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Habrán bocadillos y certificados de participación. Todo por 15 dólares. Reserve al WhatsApp 4x8 2014. Cupo limitado. Cupo limitado.